El Pulso del País y del Planeta En el País Al arribar procedente de Panamá al hangar de la Fiscalía General de la República Donde se le aplicaron diversos exámenes y protocolos del proceso de extradición El empresario Carlos Ahumada fue puesto en libertad Y se dirigió en auto particular a su casa en el sur de la Ciudad de México Así lo dio a conocer su abogado Enrique Hostos Garza El motivo por el que fue puesto en libertad al llegar al país Se debió a que antes de su aprehensión en Panamá Ahumada Kurtz solicitó un amparo contra las acusaciones de la PGR en el mes de abril Además de pedir protección contra los actos de la Unidad de Inteligencia Financiera Derivado de esto, el 6 de junio un juez federal le concedió una suspensión provisional Esto para que no fuera recapturado por la reactivación de la orden de reaprensión dictaminada en su contra durante el año 2019 Así que al estar en territorio mexicano dicha suspensión provisional fue respetada Lo cual le permitió estar en libertad tras la culminación del protocolo de extradición Cabe destacar que fue invitado por la Fiscalía General de Justicia a comparecer voluntariamente Para conducirlo al cumplimiento de la pena de un año 10 meses y 23 días de internamiento en un centro penitenciario que aún debe cumplir en la Ciudad de México Además de cubrir la reparación de daños por fraude genérico la cual asciende a 30 millones de pesos